Vengo a decir te quiero, aquí al pie de tu balcón, corazón, corazoncito, asómate de un... Nada se compara con la emoción de ganarse un auto, porque ahora el libretón regala un auto cada día. Además, cinco superdepósitos y hasta mil premios cada día. Nadie premia tu ahorro como el libretón Bancomer. ¿Y tú? ¿Ya tienes el tuyo?